Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve en terredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve en terredor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño Oh, blanca Navidad, sueño Gracias.